Bueno, pues estamos en el campo artículo, viendo un partido de pequeñitos. Estamos con Bianca Martínez, la profesora Bianca Martínez, supervisora de educación física, ¿verdad? Así es. Ok, bueno. Pues muy buenos días, profesora. Coméntanos un poquito de esta Olimpiada que se realizó. Bueno, este evento se realiza de manera anual, cada ciclo escolar. La convocatoria viene directamente de la Comisión de Deporte a nivel nacional. Y la Secretaría de Educación Pública. Estamos ahorita en etapas de zonas escolares. Posteriormente tenemos la etapa de supervisión, que es la que me corresponde, que abarca las cuatro zonas de primarias de aquí de Ándamo Federales. Y así los niños van avanzando en las diferentes fases y llegan hasta la etapa nacional. Perfecto. Bueno, se estuvo realizando un encuentro de fútbol. Así es. Todo lo que sea para motivar el deporte, profesora, a nivel básico, a nivel primaria. Primaria. Y tenemos la semana que entra, y de hecho esta también tenemos otras zonas, atletismo. Y la próxima semana contamos con equipos de básquetbol y de handball también. Ah, ok. Bueno, esas son algunas disciplinas de las que se encuentran en estas competencias. Así es. Los deportes básicos que manejan en estos eventos que convoca la CONADE. Ok, bien. Bueno, como lo menciona la Comisión Nacional del Deporte, y bien se realiza con estos pequeños, hay otras fechas. La próxima, profesora, ¿dónde se estará realizando? Los de zona, la zona 125 los tenemos mañana y pasado mañana. Y los de la supervisión los tenemos el 10 y 11 de diciembre. Ok, perfecto. ¿Se realizan, profesora, ya hablando con usted, solamente en este mes de diciembre o cambian las fechas? Normalmente las etapas empiezan de septiembre. Septiembre y octubre tenemos los intramuros. Noviembre y parte de diciembre tenemos de zona. Diciembre, supervisión y así nos seguimos, como le decía. El de jefatura de sector es en enero. El prestatal es en febrero. Después seguimos con el estatal que va a ser en abril. Y el nacional es en mayo. Ok, bueno, pues ya ahí está toda la agenda, ¿verdad? Ya, es que la convocatoria nacional sale considerando todas las etapas y las fechas. Ok, bueno, pues algo más que desea agregar, profesora, para Veracruz Multimedios. Pues que los maestros de educación física estamos trabajando para fomentar el deporte. Esto se hace simultáneamente en todo el país, como le decía. Aquí en Alhama, pues tenemos pocos maestros, pero pues estamos elaborando en ello con el fin de que, pues, se eviten los vicios, ¿no? En los niños que se fomente más la práctica deportiva. Claro, la práctica deportiva. Y también, pues, veíamos que los papás se hacen presentes y también es, pues, ese núcleo familiar, ¿no? También resaltaron. Claro, la convivencia familiar también. Bien, y participan los maestros de grupo, de primaria, nos apoyan también mucho. Ok, bueno, pues muchas gracias, profesora. No hay de qué. Estaremos pendientes de las actividades que se vengan fomentando al deporte. Ok, gracias.